Oración para tener gran abundancia La abundancia es una decisión que tienes que tomar Es la única forma de salir del lugar donde te encuentras Porque a partir de esta decisión puedes empezar a actuar conforme a esto Comprendes la importancia de cambiar tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus actitudes Porque cuando decidimos cambiar, todo a nuestro alrededor cambia El cambio comienza en nuestro interior Al decidir activar nuestro poder para vivir en prosperidad y abundancia Esto no es mágico Es un trabajo que vas a realizar diariamente Pero esta vez con una conciencia en positivo Porque ahora has tomado la decisión de cambiar De vivir en prosperidad y abundancia Entonces todo lo que hagas para este fin Producirá sus frutos Por eso te propongo que diariamente repitas esta pequeña oración Que te ayudará a reforzar esa decisión que has tomado Para que a partir de hoy Todos tus días comiencen en positivo Activando el poder que vive dentro de ti Que te llevará hacia la manifestación de lo que desees Usa tu fe Para repetir esta oración Y disfruta de un día Donde las oportunidades La alegría El dinero Y todo lo que tengas que hacer Se manifestará Sin contratiempos Los ángeles Los ángeles de la abundancia Caminarán delante de ti Abriendo puertas Y los ganeros de Dios Para que recibas dinero De forma inesperada Sin tropiezo Piensa en positivo Vibra en positivo Con fe Con fe Alegría Y determinación Y todo Te saldrá bien Cada día Representa tu futuro Porque todo Lo que hagas hoy Repercute En el día de mañana Vive este día Aceptando Que la abundancia Es parte de ti Y solo tienes Que manifestar Realiza Tres respiraciones Profundas Inhala Y exhala Por la nariz Mientras realizas Las respiraciones Profundas Y aquietando Tu mente Siente Con inmensa fe El amor Que te rodea El amor Dentro de ti Siente Y visualiza La grandeza Del universo Visualiza Visualiza La abundancia Que Dios Ha creado Para ti Siente Alegría Felicidad Merecimiento Merecimiento Y gratitud Siente El amor De Dios Céntrate En la abundancia Del universo Y ella Se manifestará En tu vida Repite Diariamente Me declaro En abundancia Ahora Porque así Lo determino Y soy feliz Tengo la guía De Dios Y sé Que todo lo que realice En este día Me saldrá bien La fuerza Y la inteligencia De Dios Obran en mí Y a través De mí Para crear Para crear Emprender Manifestar Y alcanzar Todo lo que me proponga Los ángeles Los ángeles De la abundancia Caminan Delante mío Abriendo Las puertas De todo Lugar Al que tenga Que ir En este día Hoy Hoy se abren Los graneros De Dios De todo Suministro De dinero En abundancia De forma Inesperada Que llega A mis manos Ahora Hoy Está en camino Y viene En mi orden A nuestras A nuestras Nuevas oraciones Que Dios Te bendiga Y te llene De mucha Prosperidad Ahora Hoy Y siempre Te bendiga 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 Gracias.